del precandidato Yaman Duorzi, el MPP, y cuáles son las acciones que se van a tomar desde el Frente Amplio. Recibimos a Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular. Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gustazo de día de ayunar con ustedes. Bueno, gracias a todos. Un análisis genérico para empezar. ¿Qué visión tienen de lo que ha pasado en los últimos días, desde el viernes hasta ahora? Llevamos dos meses, Yaman Duorzi llevó dos meses. Yaman Duorzi y su familia tuvo dos meses de asedio. Brutal. Incluso cuando nosotros denunciamos desde el día uno que esto era una operación política, se nos decía que en realidad teníamos teorías conspirativas. Que siempre tenemos teorías conspirativas. Se demostró la verdad. A Yaman Duorzi lo escarbaron. No solo por esta denuncia, sino porque también estuvieron indagando otras cosas de Yaman Duorzi. En el proceso del equipo de abogados que estuvo haciendo la investigación para la defensa de Duorzi, comprobó que hubo gente buscando a los abogados que participaron en su primer divorcio, que hubo gente rastreando expedientes en los juzgados de Canelones, que hubo gente buscando cosas para encontrarle algo a Orzi, además de esta denuncia. ¿Eso lo comprobaron durante este proceso? Sí, sí, existe. Personas que estuvieron preguntando cosas. Y Orzi es inocente de todo. Y está limpio. Entonces, el primer elemento para nosotros es la demostración de algo que para nosotros es importante, que es la conducta ética y el valor y el compromiso que tiene Yaman Duorzi. Segundo, la entereza con la que enfrentó esta situación. Orzi desde el día uno nunca buscó ninguna chicana. Orzi planteó desde el día uno que quizás esta persona, que muchas veces las chicas trans, que además se terminan prostituyendo, muchas veces están sometidas a riesgos de violencia y que podía haber sucedido eso, pero que él no era y que en el peor de los casos podrían estar usando, en este caso, a una persona vulnerable, para erosionarlo a él. Desde el día uno. A nosotros no nos sorprende esto porque la información la teníamos. El equipo de investigación tenía claro cuáles eran las conexiones entre Romina Papaso y Paula. Sabíamos que habían viajado a Buenos Aires el año pasado y estuvieron por más de 10 días en Buenos Aires. Teníamos información porque además se contactaron con personas que trabajan en las inmediaciones del Parque Roosevelt y nadie de los que allí trabajan conocía a Paula Díaz trabajando en ese lugar. Reconstruimos la vida de Yaman Duorzi del 2014, día por día con su agenda pública, y con su agenda privada y con elementos informáticos, porque muchas veces uno tiene la posibilidad de, al tener el celular, Google Map le dice por dónde estuvo. Y nosotros sabíamos que había pasado una sola vez y en las horas de la tarde por las inmediaciones del Parque Roosevelt. Nosotros sabíamos que todo esto era falso. No teníamos acceso a la carpeta porque se nos declaró reservada. Y estábamos esperando que se tomara declaración porque había una denuncia policial y hasta que no se tomara declaración en la fiscalía, nosotros no podemos actuar. Pasaron dos meses y ayer la fiscal acaba de reconocer que nunca interrogó a Paula Díaz. Quiero hacer una precisión técnicamente. Una cosa es interrogar cuando uno cita a declarar, en este caso a la persona que es víctima. Otra cosa es tener reuniones informales, que nos consta que existieron. Existieron reuniones informales entre la fiscal y Paula Díaz. Y por eso ustedes entienden que la fiscal ya sabía que la ley era falsa. Desde el sábado pasado. Y no se tomó ninguna decisión. Que la decisión que había que tomar es archivar el caso, porque no hay caso. O sea, hay una denuncia contra un precandidato a la presidencia, que es una operación política para erosionarlo. ¿Verdad? Pero, ¿el sábado un día antes del domingo? No, no, la otra semana. El otro sábado. Pero ustedes saben que en esas reuniones la fiscal pudo verdaderamente comprobar por Paula que esa denuncia había sido falsa. Bueno, no lo sé, porque no tenemos acceso a la carpeta hasta el día de hoy. Es más, en el día de ayer... Claro, pero esto de que se declare el archivo, eventualmente porque ya tenía conocimiento de manera anticipada... Y Patricia, vos te vas a hacer una denuncia, se sabe que es falsa. La denunciante te dice, mirá, esto es falso. Pero esa es mi pregunta. En esas reuniones informales, Bueno, nosotros no estuvimos en la reunión. La ITAC corroboró que eso era falso. Nosotros no estuvimos en la reunión. Está el testimonio de la propia Paula Díaz que dijo que esto se lo había expresado a la fiscal. Que se lo había expresado a la fiscal. Pero, a men de esa situación, no tuvimos acceso a la carpeta. Es más, hasta el día de ayer no tuvo acceso a la carpeta la defensa de Yaman Duorzi. Ayer se comunicó un policía para solicitarle a Orsi que vaya a declarar como víctima o victimario, no lo sabemos. Porque acá estamos en un limbo jurídico hoy. Bueno, la misma fiscal tiene las dos investigaciones, ¿no? Bueno, pero nosotros creemos que la misma fiscal no tiene que tener la misma investigación porque el delito que se comete, que es simulación de delito, fue en Montevideo. No fue en Canelones. Porque, en realidad, en teoría, la fiscal Fleitas tenía el caso de la denuncia contra Orsi porque, en teoría, se había cometido en la simulación del Parque de Rubén que es Canelones. Pero el delito de simulación se cometió en Montevideo en la seccional décima. Entonces, bueno, más allá de ese proceso, está claro que hubo una operación política, lo denunciamos desde el día uno, está claro que, en definitiva, lo que se intentó es erosionar la figura de Orsi. No hay duda de eso. No hay duda, ¿no? Esos son los hechos, no son especulaciones. Y yo diría que nosotros no podemos pasivamente, el pueblo uruguayo, pasivamente aceptar esta nueva tesis de que esto es la confugnación de dos personas que se sentaron a tomar mate o a tomar té y dijeron, vamos a hacer esto. Me perdí lo de la idea de Buenos Aires. ¿Qué importancia tenía en todo el relato? Y bueno, fíjate que si fueron, creo que fue en septiembre o en noviembre del año pasado, las dos, durante diez días a Buenos Aires y luego regresan a Buenos Aires donde estaba radicada Romina Celeste y de donde dijo que volvía después en febrero a destruir al Frente Amplio. Ella hizo una declaración cuando estaba regresando en la cual señalaba eso. Obviamente se estaba pergeñando toda esta estratagema, se hizo afuera del país. Cuando nosotros decíamos acá hay elementos de cómo se actúa en estos casos de esmerilar candidatos porque son estrategias, porque además nos asesoramos con gente con conocimiento a nivel internacional, los pasos y los procedimientos eran esos, son los mismos que se aplican como método en otros países. Argentina es la panacea de este tipo de cosas. Su tesis es que la localización argentina tiene que ver porque las estaban preparando para esto porque la confabulación se pudo haber armado en la casa de cualquiera de las dos. Claro, nosotros no tenemos, hay cosas que tiene que hacer la fiscalía, no nosotros. Por eso queremos que se investigue, por eso queremos que no se consolide la tesis de que acá hay dos personas que un día de buenas a primeras dijeron vamos a perjudicar al candidato favorito y vamos a hacer todo esto y vamos a tener y te voy a cauchar para pasar por un perito, te voy a cauchar, eso no lo sabe cualquier persona. Ahí hay técnicos que estuvieron atrás asesorando en estas cosas. No es el primer proceso judicial que atraviesa la mina celeste. No, está claro, pero es muy difícil que vos tengas un conjunto de elementos, la foto de las verrugas porque te van a preguntar partes de su cuerpo. Y muy bien caucheadas no estaban tampoco, ¿no? Bueno, después seguramente la ejecución de Paula no fue muy buena, probablemente. Pero bueno, a ver, para mí hay dos cosas en este sentido. No podemos aceptar la tesis que estas son dos personas, nada más. Porque además hubo recursos atrás, ¿no? Hubo inversión para impulsar la denuncia de Orsi en redes sociales, hubo segmentación de mensajes por WhatsApp, hubo un conjunto de acciones muy duras que no se organizan de la noche a la mañana de dos personas. Tengo una duda, respecto a eso, porque desde el MPP se ha señalado precisamente que hay más detrás de esto y el elemento digital es uno de los que apuntan para eso. ¿Ustedes tienen alguna comprobación de que esa infraestructura que se activó cuando surgió la denuncia de Romina Celeste y posteriormente la de Paula fue ad hoc, digamos, para eso exclusivamente o son infraestructuras que están montadas para hacer circular mensajes políticos hacia determinada sensibilidad o hacia determinado partido y bueno, apareció esta noticia y se surtió el contenido, entró en la infraestructura y se activó. No, no, a ver, la operación en redes, yo no soy un especialista en redes, pero la operación en redes tuvo dos momentos, un momento desde México y otro momento desde Hong Kong que fue el más reciente, el de Hong Kong operando en la red social YouTube, el de México operando en las otras redes y ahí son miles de cuentas bots que se activan y le dan impulso a una noticia para que se viralice y luego se eliminan esas cuentas y hay una operación para que no las puedas encontrar. O sea, se crean las cuentas y luego desaparecen. Exacto, por ejemplo, en el caso de YouTube cuando se invierte mucho dinero para que levante rápidamente la viralización del video, cuando la empresa se da cuenta, YouTube en este caso, se da cuenta de que hay una operación de sentido, va bloqueando cuentas y van apareciendo nuevas cuentas que siguen impulsando. Entonces ahí hay un proceso. Lo que nosotros decimos es poco creíble que de la cabeza de dos personas termináramos en esto. Nos interpela a todos, nos interpela a todos. Nosotros hemos sido muy serios y responsables, nunca dijimos esto es de nuestros contendientes. Dijimos, acá hay algo atrás, no sabemos quién es, hay que investigar a fondo, creemos en la justicia y tiene que investigar a fondo. Nos interpela el sistema político, interpela a los periodistas, me imagino. Lo hablábamos hace un rato. Yo sé que este es un tema que está ahí arriba. A veces he leído algunos artículos que dicen, bueno, al final Internet o Google le ganó al periodismo porque al final la lógica del click y del escándalo termina generando tanto que quiénes son las fuentes válidas para dar una información. Todo es primicia. Pero lo planteo porque creo que el Uruguay es levemente ondulado, que nos preciamos de ser un país de cercanía, un país republicano, bueno, estamos enfrentados a estas cosas que vemos que pasan en el mundo y ninguno está preparado para esto. Ninguno está preparado para esto. Pero de lo que entiendo de todo lo anterior, ustedes estuvieron investigando tanto lo que hizo Orsi o, bueno, reconstruyendo su vida para poder demostrar que esto no era verdad, como a Papaso y a Paula Díaz y, bueno, y recogieron elementos, por ejemplo, que fueron a Buenos Aires que estuvieron juntas o que Díaz no trabajaban en el Parque Roosevelt en esos años y no recogieron ningún elemento que les permita avanzar sobre quién podría estar atrás de ellas, reuniones, contactos... Claro, lo que pasa es que ahí tenés que tener otro tipo de sistemas. Una cosa es ir a hablar con las personas que trabajan en el Parque Roosevelt. A ver, acá hay un equipo de defensa de Orsi que no tiene nada que ver con la política ni se utilizó ningún recurso del Estado. Simplemente lo que se hizo es tener un equipo de abogados, ese equipo de abogados tiene un equipo de investigadores y en el marco de la ley lo que hicimos es preparar nuestra defensa porque había dos mandatos. Primero, nosotros no queríamos que se archivara esta denuncia porque prescribía por formalidades. Segundo, para nosotros era muy importante y para Yamandú también que la denunciante declarara. Por eso se lo pedimos a la semana. Le pedimos, entramos un escrito diciéndole a la Fiscalía que queremos que se garanticen las condiciones para que la denunciante declare. ¿Por qué? Porque era una trabajadora sexual que trabaja en la noche y puede estar sometida a determinados riesgos y nosotros queríamos que se asegurara que el Estado protegiera su declaración porque no queríamos que esto se archivara por cuestiones de formalidad porque si no, el queda queda. Que yo creo que era parte de la estrategia que se tenía. Es decir, hacer una gran denuncia rimbombante, muy extraña, colocar la que se podría archivar, que se mantenía durante toda la campaña interna y por eso nuestra crítica a la Fiscal que durante dos meses no se actuó con tanta diligencia, ¿verdad? Y entonces después se archivaba porque cumplía 10 años porque era lesiones, ¿verdad? O de lo contrario, como no se presentaba quien había denunciado, no había caso que... Se sembraba la duda y quedaba. No queríamos que fuera por la formalidad, queríamos que fuera por el fondo y queríamos demostrar la inocencia de Yamandú porque esto era muy importante para nosotros. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, operación política existió... ¿Pero encontraron alguna... No, no tenemos, no tenemos, porque nosotros no tenemos... Nosotros escuchamos el... Nosotros, digo, el equipo de investigación, escuchó el domingo, los chats y los audios, cosas que no, la información que no teníamos, presumían a partir de un conjunto de investigaciones de fuentes externas porque nosotros no podemos intervenir teléfono. Ahora, ¿ustedes no descartan que la propia Romina Celeste en su afán por ganar visibilidad desde una estrategia que puede ser profundamente cuestionable que eligió montar toda una denuncia falsa haya contactado a distintas estructuras internacionales para ganar visibilidad en redes sociales y que eso no sea tan inaccesible para cualquier tuitero? Mucho menos para alguien que en sus redes sociales monta su visibilidad. A ver... O sea, no necesariamente tiene que haber un gran aparato detrás, sino, ¿cómo hago para contratar estas cosas? ¿Cuánto plata me sale? Bueno, yo estoy en campaña, lo voy a hacer porque yo me muevo con estos códigos. Está bien. ¿Y de dónde sale el financiamiento para contratar eso? Es lo que hay que buscar. ¿Cuánto sale? ¿Ustedes tienen... Bueno, no, hay estimaciones... Hay quienes hablan que acá hubo una inversión en redes sociales cercana a los 40.000 dólares. ¿40.000 dólares? Cercana. A los 40.000 dólares. Ahora qué ver. Pero a ver, en todo caso, lo que nosotros decimos... Ayer, una de las abogadas ponía una imagen que yo creo que es contundente. ¿Esto puede ser... ¿Es probable que estas dos personas se confabularan de tal manera, organizaran todo esto ya solas por interés propio, lo llevaran adelante, pusieran a toda la prensa, a todo el sistema político, a la justicia a discutir sobre esto e hicieran todo esto por motus propio sin ninguna otra persona? Es probable. Parece poco posible. La imagen que ponía la abogada ayer es es probable que se pueda caer el techo del canal. O sea, se puede llegar a caer. Ahora, cuando uno mira el contexto y dice, bueno, no hay humedad, las columnas están bien, no se va a caer. Acá parece que hay humedad y hay personas... Bueno, acá hay personas poco honestas. Habría que avanzar con las pericias. Acá hay personas muy poco honestas. Nosotros no validamos sus discursos, no lo validamos nunca, sus discursos, no lo validamos ahora y lo que exigimos es que la fiscalía investigue la simulación de un delito, ¿verdad? Que, como dice cualquier abogado, siempre hay que seguir el camino del dinero, la justicia perfectamente para investigar esto y ver si no están solas podrán hacer pericias a sus celulares, podrán levantar el secreto bancario y ver cómo obtuvieron recursos y poder investigar un conjunto de hechos que nosotros no podemos. Nosotros lo que hicimos fue trabajar para recurrir a los mejores elementos para defender a Yamandú, ¿verdad? Políticamente yo creo que durante estos dos meses que fueron muy duros para la familia de Yamandú y para todos nosotros y para todos nosotros también y bueno, lo sostuvo la gente, el cariño de la gente sostuvo a Yamandú Orsi. Quiero preguntarte... Porque eso me parece que yo creo que hay que decirlo, el cariño de la gente lo sostuvo, no de los militantes, no de los compañeros que apoyan, sino el cariño de la gente porque nosotros continuamos con la campaña electoral. Yamandú siguió participando en un conjunto de actos a lo largo del país y lo que fue recibiendo son señales de apoyo, de solidaridad, de mucha gente, de gente que está ahí en distintos lugares del país. Y eso es lo que le dio la interesa para seguir adelante y para avanzar y hoy es nuestro compromiso es devolver esa solidaridad, por supuesto, redoblando nuestro esfuerzo y ganando la campaña electoral. Quisieron evitar que Yamandú ganara y ahora vamos a trabajar mucho más fuerte para que gane. Quería preguntarte porque de tus palabras y las palabras de ayer de Yamandú Orsi y también del abogado Jorge Díaz, se desprende que quieren ir hasta el final en esto. Entonces de ahí es fácilmente concluible que este acuerdo reparatorio que plantea Romina Celeste no se va a dar. Bueno, hay aspectos como siempre dijimos nosotros que lo van a manejar los abogados que son aspectos técnicos. El delito es simulación, la simulación de delito es un delito contra la administración de justicia que no admite acuerdos reparatorios. Es el primer elemento pero me parece que eso va a ser una tarea más de los abogados. Va a estar Jorge Díaz mañana. Si no admite, no admite. Claro, por eso no admite pero con respecto a otras posibilidades porque lo que pasó ayer es una especie de intento de perdoname y ayudame. Perdoname y ayudame a no ir presa. Nosotros pensamos, creemos en la justicia restaurativa que la gente puede cambiar sin lugar a dudas. Pero ese es un tema judicial. Lo que a mí me sorprende es que una persona, en este caso Romina Celeste, que fue detenida al parecer fue una orden de detención, suponemos nosotros, no sabemos porque no tenemos acceso a la carpeta, quiero insistir con esto, que fue detenida porque en calidad indagada, da conferencias de prensa desde la fiscalía. Es inaudito. O sea, es detenida en un vehículo de la policía y ella baja el vidrio para seguir dando declaraciones. Luego va a declarar a la fiscalía y da una conferencia de prensa solicitándole a Orsi que una cuestión reparatoria, o sea, generando... La verdad que nos preocupa lo que está sucediendo porque en teoría si tú fuiste conducida para declarar por lo que se está viendo públicamente, deberías estar incomunicado, eso le pasa a todos los ciudadanos, ¿verdad? Pareciera ser que este no es el caso, entonces es muy raro todo esto. Entonces, a nosotros esto nos preocupa, queremos defender a la fiscalía. Nosotros dijimos, creemos que la fiscal Fleitas durante dos meses no nos permitió acceder y las garantías de la defensa de Yaman Duorce que es acceder al procedimiento, a lo que está en la carpeta, lo cual nunca pudimos y por eso decimos que no nos da garantías porque no actuó con la celeridad que nosotros tendríamos que tener que actuar, habló de una batería de medidas que no sabemos cuáles son, pero lo cierto es que después de un programa de televisión al otro día hay allanamientos, hay detenciones, hay convocatoria a declarar, todo a las 24 horas, nos parece que así no puede funcionar. Por eso nosotros decimos, no solo porque el hecho se cometió en Montevideo y por tanto corresponde que sea otro fiscal, sino porque la verdad que estamos muy descontentos con la actuación de, en este caso, la fiscalía de Canelona. Pero insisto, ¿pueden ir por carriles separados el hecho de que se investigue hasta el final quién está detrás de esto, cómo ustedes plantean, qué fue lo que pasó, cómo se llega a toda esta mentira y que por otro lado se haga un acuerdo reparatorio en el que la cosa quede por, bueno, te pido disculpas, diga un par de cosas y ya está? No lo sé. Eso va a ser un tema de los aguados. Insisto con que el delito del que estamos hablando es un delito que no admite dentro de nuestro ordenamiento jurídico acuerdos reparatorios porque es un delito contra la administración y la justicia. Entonces ya excede a lo que nosotros querramos hacer, digamos, porque no lo admite. Bien. Pero bueno, después los pasos y qué es lo que va a pasar allí va a ser la estrategia judicial. Una de las cosas que se plantea es el delito contra el honor, por eso por ese lado podía... Bueno, está bien, pero hay una precisión que queremos hacer porque nosotros hemos sido muy serios y responsables. Nuestra denuncia sobre una simulación de delito no va con nombre y apellido. Nosotros denunciamos el hecho que al parecer presuntamente, presuntamente no, por lo que han declarado hay dos personas que están involucradas que fueron las que ejecutaron esto. Nosotros denunciamos el delito, no estamos denunciando ni a Romina ni a Paula, denunciamos el delito, ellas mismas se han inculpado porque han dicho que eran parte y queremos que se investigue cuántas personas hay. Ahora, a propósito de eso, decías al comienzo que se había escarbado a Orsi que se habían detectado un montón de averiguaciones de su vida privada en el pasado, ¿llegaron a saber quiénes eran los autores de esas indagatorias? No, no sabemos. Nosotros no sabemos. Sí sabemos que se contactaron con los abogados que participaron. ¿Y saben quiénes se contactaron con los abogados quienes fueron? Bueno, seguramente el equipo, yo no estoy en la investigación. Lo saben, lo saben. No lo van a poner arriba de la mesa ahora, pero lo saben. Capaz, seguramente algún nombre sabrán, pero lo cierto es que se buscó, se buscó, o sea, se escarbó. Y este me parece que es el concepto importante, en el medio de una campaña electoral se escarbó. Saber quién hizo esa llamada te acerca a... Bueno, está bien, pero se escarbó, se escarbó y se escarbó mucho. Digo, no necesariamente pueden estar vinculadas ambas cosas, ¿no? No, no, no. Puede ser. Esto lo vemos más en las campañas de Estados Unidos, no está presente acá, pero digamos, cada candidato tiene su carpetita que arranca con una investigación propia primero para saber qué cosas le pueden saltar al candidato en cuestión. Por eso nosotros dijimos que no vale todo, que nosotros no vamos a utilizar algunos métodos en nuestra campaña, nos autoimponemos una vara ética en utilizar algunos métodos y que existen un conjunto de técnicas que se ofrecen en el mundo a bajo costo, ¿verdad? Para este inicio que los publicistas le dicen campañas negativas, que es para decir campañas turnas, ¿no? Ha pasado en Uruguay, ¿no? Ha pasado. Yo recuerdo una etapa del semanario Brecha diciendo que la rañaga le pegaba a la mujer. Bueno, sí. Son cosas que han pasado. Puede pasar muchas veces, Leo. Yo no digo, o sea, que acusen a personas de un montón de delitos, de cosas falsas o no. Lo que nosotros decimos es, el mundo hoy hemos visto cómo en las campañas se actúa, hemos visto con Escozor, y para nosotros la democracia es un tema muy importante. La democracia implica que los ciudadanos resolvamos nuestras preferencias en función a ideas, valores, concepciones y proyectos, y no modelar las preferencias de los ciudadanos en base a información falsa, segmentación. Y eso nos preocupa porque puede venir esa idea de, bueno, escarbiemos todo lo que hay en todos lados para ver con qué le podemos golpear y no tiene nada que ver con los problemas del país, de la seguridad, del trabajo, de la inversión, del desarrollo, de las necesidades de que el país salga de la pobreza, se desarrolle, crezca, tengamos una sociedad mucho más justa, más igualitaria, de eso queremos hablar y que al final terminamos hablando de todas estas cosas y no de lo importante que es lo que tiene la vecina todos los días y decir, mañana sus hijos van a poder trabajar en Uruguay, no van a poder trabajar, sino van a tener un buen salario, de eso queremos hablar en una campaña electoral. ¿Tiene hipótesis de por qué saltó todo esto ahora? No, no, no tenemos, yo no tengo. ¿De por qué tanto Romina Celeste como Paula Díaz decidieron ahora salir a contar no tengo idea de por qué? Yo te podría decir, ahí, pero esto es el Pacha Sánchez, yo te podría decir, y porque leo muchos libros de Agatha Christie, yo te podría decir, generalmente, generalmente muchas veces lo que pasa es que se hace una operación para dañar a alguien, sale más o menos mal porque quizás la defensa puede destruir justamente la base de esa operación, se comienza con la segunda operación, la de limpieza, se entrega a los peones que hay que entregar y se salva al rey. Bien. Pero... Eso es el Pacha Sánchez que lee mucha literatura policial. ¿El equipo de investigación que ustedes tuvieron les puede haber hecho quedar claro a estas personas que estaba destruida toda su historia? No lo sé, Leo, pero podría suceder. Yo lo que digo es, para mí está en marcha, pero esto soy solo yo y me hago cargo solo yo. Para mí está en marcha la segunda operación, operación limpieza. ¿Viste? Cuando en las películas también llaman al que tiene que limpiar todo, todas las evidencias para cortar el cordón umbilical y el vínculo de quienes estuvieron detrás, bueno, hay que entregar dos peones, esos peones se entrega, listo, y queda en esa. Estas fueron estas dos y nada más. Lo que yo deseo, y quiero decir esto, lo que yo deseo es que la fiscalía pueda investigar a fondo esto. Quizás, como muchas veces pasa en las investigaciones, no se encuentran pruebas quizás no se encuentran pruebas, quizás se encuentran indicios y después no se encuentran. Pero es importante como señal que un caso de esta naturaleza, porque mirá que le tiraron un Tomahawk a uno de los candidatos favoritos. Le dieron un tema muy pesado, muy, muy pesado, muy difícil. Por eso nosotros queremos que el Estado dé las garantías de investigación a fondo y se podrá llegar o no a la verdad. Pero nos parece que como señal es muy buena. Yo saludo las palabras recientes que ustedes pasaron recién de Pablo Igualde, presidente del Partido Nacional, diciendo, bueno, que está bien que se investigue a ver si hay otras personas atrás. Yo creo que nos tiene que dar garantías a todos eso y esa tiene que ser la señal. ¿Quedaron conformes con la reacción del Partido Nacional? No, no estamos conformes con la reacción del Partido Nacional, pero bueno, bienvenida a ser. ¿Qué es lo que...? Y medio tarde, ¿no? Medio, bastante, bastante tarde. Pero, ¿qué tipo de señal esperaban de parte del Partido Nacional antes de que se supiera por parte de las propias denunciantes que era mentira? Porque ahí entraba otra discusión de la que hablamos en su momento que tiene que ver con cuánto se le cree y cuánto se trata de no revictimizar a las denunciantes cuando presentan las denuncias y eso también estaba de por medio, ¿no? Si el Partido Nacional salía a despegarse de las denunciantes también podía ser entendido como parte de eso. No, está bien, está bien. Eso es entrar en toda una cadena. Lo cierto es que Romina Celeste era responsable de una agrupación de un partido político. Y yo creo que más allá de las denuncias falsas. Se había tirado un senador que era el principal senador del partido. Pero más allá de las señales, la actitud de Romina Celeste que la hemos visto en un conjunto muy amplio de acción. Y hablando de eso hay que revisar el caso Penadez. Bueno, para mí hay que separar la paja del trigo en esto. Por supuesto que hay. Porque esto es interesante. El programa mostró pruebas, chat y audios para el caso Orsi. Para el caso Penadez solo es la versión de Paula, ¿no? Y si entregó... Es raro que en esta... Cuando estabas en el medio de una operación política tenías la confianza para mandarte audios. Para confesar que armaste cosas falsas con lo de Penadez no tenés ningún audio con Paula. Solo tenés una versión. No lo sé. Que se investigue. O sea, se tiene que investigar. Yo he sido claro en lo siguiente. Hoy Penadez está preso porque utilizó recursos del Estado para intentar conocer quiénes eran las víctimas y presionarlas. Y hoy sabemos porque es cosa juzgada porque ya hay gente que hizo acuerdos abreviados con la Fiscalía reconociéndose estos delitos. Está preso por la formalización de la investigación de los delitos sexuales pero la presunción de que iba a entorpecer la investigación que es parte de la prisión preventiva no era necesaria en la medida que ya se había comprobado que había utilizado recursos del Estado para... Está preso porque se demostró que quiso entorpecer el proceso judicial. Por eso está preso y se pidieron porque la precautoria es por eso. Porque como llevó adelante esas acciones se entiende que estando libre o en prisión domiciliaria esperando su juicio podría hacerlo mismo. Por eso está preso. Entonces, que se vea si hay elementos falsos o no. Es cierto, la fiscal ya lo ha escuchado. Quizás lo que existió es un conjunto de denuncias falsas para motivar que las verdaderas víctimas se animaran a denunciar. No lo sé. Yo no lo sé. Que investigue la justicia y que nos dé garantías a todos, a penadez, a nosotros y al resto. Me parece que eso es clave. Y después, creo, a reafirmar lo que tú dijiste, Nico, nada tiene que ver la ley de violencia basada en género con lo que pasó con el caso Orsi. Por favor. ¿Vio el debate ayer entre Notaro y Faldain? Vi el debate, vi el debate, vi el debate. ¿Y? Vi el debate. Y yo esperaba mucho más, capaz, ¿no? Seguramente de aquí a... ¿De quién? De aquí a... ¿De quién esperaba más? De aquí a octubre, de aquí a octubre probablemente, podamos tener debates de, digamos, con mayores elementos objetivos. Más allá de las preferencias. Objetivos. O sea, me parece que la discusión sobre cuál es el costo de la reforma es un tema objetivo. O sea, ahí hay cosas que uno tiene que decir, bueno, estos son los números. ¿Pacha Sánchez debatiría con algunos de los que están impulsando este plebiscito? Yo no comparto la papeleta. Ustedes lo saben. Hemos argumentado. Todavía nosotros no tenemos una definición en el MPP de cuál va a ser nuestra actitud. Ahora, segura, porque ahora estamos en una campaña interna, ¿verdad? Y nosotros no queremos que la discusión del plebiscito se consuma la campaña. ¿Pueden votarlo? No, 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 no. La discusión de cuál va a ser nuestra actitud. Todo está contando. Va a venir a debatir el Pacha Sánchez. Se van a poner la camiseta de militar contra el... Ver qué lo vamos a hacer. Nosotros no lo compartimos, no lo vamos a ensobrar, no estamos de acuerdo, creemos que hay que cambiarlo de otra manera. Estamos convencidos que lo que hay que cambiar es la política económica, que hay que hacer ajustes que cambien la ley aprobada por este gobierno de seguridad social, que hay que avanzar en eso, pero no parece que esta sea la forma, ni por la forma, ni por el contenido, ni por lo que está allí. Después, si vamos a participar activamente de debates o no, no, nosotros vamos a dar nuestra opinión, segura. Obviamente, tenemos argumentos, los hemos dado en la medida de que hemos tenido espacios para discutir estas cosas y los seguiremos dando porque uno tiene la responsabilidad de decir por qué apoyo esto y por qué no apoyo a lo otro y tiene que dar los elementos. Creo que necesitamos un debate que no sea entre cucos, ¿no? Que no sea entre cucos. Creo que hay a veces algunos cucos desmedidos de parte de... ¿Ayer aparecieron para vos? Sí, de las dos partes. De las dos partes. De las dos partes. Entonces, voy a decir que es obvio que va a haber plebiscito. Yo saludo la militancia social que hizo posible que ponerse a militar por causa. No comparto, digamos, que haya sido por esta papeleta. Pero creo que es bueno que ahora que la ciudadanía tiene que decidir, le demos la mejor información posible. Pero Orsi, ¿no tiene que cumplir un rol si quiere ser presidente de liderar una opinión sobre este tema? Y la ha dado, ¿no? La ha dado, pero no sé si con la actitud de liderar una corriente de opinión en el tema. Le pasa que nosotros estamos en una campaña... Le pasa que hay tiempos de campaña, ¿no? Ok. Ahora viene una recolección de firmas, la Corte está validando y nosotros estamos en una campaña interna tratando de ver quién va a ser el precandidato del Frente Amplio. Luego vendrá la campaña de octubre, entonces hay tiempo para diseñar estrategias. Orsi ha sido bien claro con respecto a su posición, sin ninguna duda, desde el día uno. Pero dijo que no iba a hacer campaña en contra. Eso lo declaró también. Declaró que no iba a hacer campaña en contra de la Junta de Firmas. No, no, creo que lo declaró después en que se entregaron las firmas. No, no, no. Casi que te garantizaría que las declaraciones de Yamandú, porque esa sí es una cosa que conversamos en el comando de Yamandú, es nosotros no nos vamos a posicionar en contra de los que están militando socialmente, ¿no? O sea, no firmamos y estamos en desacuerdo con lo que tiene el contenido de la papeleta, pero no voy a militar en contra del que está llevando adelante una iniciativa. Una precisión de parte del programa, porque por lo menos me siento comprendido en las generalidades de la ley. Nosotros también estamos de acuerdo que este debate se debe dar con la mejor información posible y fue la idea cuando estructuramos el debate. Durante mucho tiempo se reclamaba que quienes estaban promoviendo el plebiscito no ponían arriba de la mesa quiénes eran los nombres que estaban ayudando a construir la papeleta y respaldando, digamos, los números que hacen que entiendan que sea viable el plebiscito. Durante mucho tiempo no aparecieron. En determinado momento empezó a aparecer el nombre de Carlos Viera, de Antonio Elías y de Jorge Notaro a quien invitamos que además es el economista más importante de los nombres que aparecía fue a quien invitamos y era la idea del debate para tener un debate técnico sobre el asunto. Después, la calidad de la información que se manejó ahí creo que quienes vieron el debate lo tienen claro que fue lo que sucedió. Quienes no lo vieron los invito a verlo porque sí creo que fue muy ilustrativo a propósito del tipo de información que se viene manejando. Fue un debate técnico o por lo menos intentó serlo. Vamos a tener una segunda instancia un debate más político. El viernes van a estar aquí en el programa el ex ministro de Trabajo Pablo Mieres y el senador del Frente Amplio y del Partido Comunista Oscar Andrade para tener un segundo tiempo en este caso sí ya más estrictamente político. Yo no dudo de la intención de ustedes y creo que además es muy importante e interesante no solo por este debate sino por lo que han generado antes. Creo que también en esto una de las cosas que hay que separar es una cosa es la ley aprobada por el gobierno ¿verdad? Que tenemos un conjunto de visiones sobre esa ley y otra cosa es la iniciativa de la papeleta que se mezcla muchas veces yo he escuchado Totalmente de acuerdo y por eso sería interesante ver un debate entre Alejandro Sánchez o Mario Vergara o algún técnico del Frente Amplio que esté en contra de la papeleta y también en contra de la reforma que se implementó el gobierno porque eso evitaría esa discusión de cucos que vos además se mezcla todo ¿verdad? como una especie dirían popularmente como carne para chorizo cuando no es hay que separar bastante No solo eso sino que Saldain debate con Notaro o Andrade debate con Mieres y la idea que queda para mucha gente es la coalición de gobierno debate con el Frente Amplio y no es así como está planteado en las posiciones que se han asumido Si Orsi no toma o el MPP no toma la decisión de dejar bien clara No, la hemos dejado clara decimos un comunicado público No, pero recién te comenté y tú me dijiste que fue cuando estaban juntando firmas No, fue el primero de mayo cuatro días después que ya se habían entregado las firmas y Orsi declaró a la prensa que él no va a hacer campaña en contra del previsito por la seguridad social y agregó que el Frente acordó no trasladar contradicciones a las militancias ¿Sería claro? a ver cuáles son las contradicciones Él no quiere hacer campaña en contra de este previsito esa no es una posición firme Pensé que era una declaración más vieja y está muy bien El Frente tiene una posición que es libertad de acción porque hay un conjunto de compañeros que está de acuerdo con el previsito y un conjunto de fuerzas que está en desacuerdo con el previsito Se nos dice el Frente tiene que tener una posición única Está bien, yo entiendo es un reclamo legítimo Luis Lacalle Pou fue presidente sin tener una posición con respecto a la reforma de la Rañaga en la última elección y el Partido Nacional no tuvo una posición unánime para el Partido Nacional que nos reclama a nosotros Delgado que nos reclama La reforma de vivir sin miedo estás hablando Exactamente No tuvo una posición unánime el Partido Nacional con respecto a la reforma de la Rañaga en aquel momento Y bueno Parece ser dos previsitos de una dimensión y un impacto bien distinto No, yo estoy hablando de con respecto a cómo te posicionás frente a una iniciativa determinada donde tenés un sector Pero acá lo que está en juego es mucho más que la reforma Elgado es un juego político No, está claro Yo simplemente también estoy aclarando de que el propio Delgado no mire la paja la vía Pero bueno Nosotros hemos sido claros con respecto a nuestra oposición desde el día uno Nosotros hicimos te voy a decir más Nosotros hicimos hasta un plenario nacional de delegados que es el máximo órgano entre Congreso y Congreso del Movimiento de Participación Popular No lo tomó esta decisión no la tomó el Ejecutivo del MPP la Dirección Nacional del MPP le tomó un plenario nacional de delegados después un amplio debate que dimos en toda nuestra estructura ¿verdad? y concluimos ese plenario con un documento que fue público lo hicimos público cuando el PINC en este estaba debatiendo y el Frente Amplio todavía no tenía posición estábamos empezando a debatir si se iniciaba la Junta de Firma y dijimos y pusimos en negro sobre el banco por qué no compartíamos la iniciativa o sea el MPP ha sido meridianamente claro con respecto a cuál es nuestra posición la hemos dado en cada oportunidad en la que nos han invitado colegas de ustedes y la seguiremos dando de aquí hasta octubre porque uno defiende sus ideas y la trata de hacer de la mejor manera posible sin agredir a otros que puedan tener otras ideas quizás compartiendo los mismos objetivos porque ¿quién puede estar en contra de aumentar las jubilaciones mínimas? y yo lo que digo es yo creo que hay que cambiar la política económica porque durante los gobiernos del Frente Amplio las jubilaciones mínimas crecieron un 300% y entonces se puede hacer sin tener que hacer esta reforma y colocar esto en la Constitución además de otros dramas que genera pero después va a quedar abierta la invitación a un debate y lo discutimos falta menos de dos meses para las elecciones internas seguramente tengamos oportunidad de conversar de nuevo Alejandro Sánchez muchísimas gracias gracias a ustedes hacemos un corte al regreso conversamos con el presidente del directorio del partido nacional y yo creo que a la gente va a tener que hacer gracias a ustedes